Me llaman calle pisando baldosa La revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle y me subo a tu coche Me llaman calle de mal alegría Calle dolida, calle cansada de tanto amar Voy calle abajo, voy calle arriba No me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo Yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte Un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno Pa' toda la vida y sin pagar Mi corazón no es de alquilar Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman calle siempre atrevida Me llaman calle de esquina a esquina Me llaman calle bala perdida Así me disparó la vida Me llaman calle del desengaño Calle fracaso, calle perdida Me llaman calle la sin futuro Me llaman calle la sin salida Me llaman calle, calle más calle La que mujeres de la vida Suben pa' abajo, bajan pa' arriba Yo amo maquinita por la gran ciudad Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle Calle más calle Me llaman calle, calle sufrida Calle perdida, calle perdida Me llaman puta, también princesa Me llaman calle, calle mi nobleza Me llaman calle, calle sufrida Calle perdida de tanto amar Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Pereira, Magna, Varga, Eri, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, me llaman calle ¿Tú le vas a cobrar al niño? Hoy no somos puta, hoy somos princesa